Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 9 de diciembre del 2023. 18, 08, 31, 26, 14, 30, 17, 19, 16, 08. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias!